¡Buenos días, cuchupletillas! ¡Buenos días, cuchupletillas! Hoy no tengo manos, así que hoy saludo con Martina. Son las ocho y media de la mañana y vamos a el pediatra. Nos están esperando mis abuelos ya, así que... ¡Ale, mamón! ¡A la calle! Mira, hay muchos niños disfrazados. Sí, abuelo de colegio. Ya verás cuántos van vestidos de bruja, otro de demonio, otro va de diablo. ¿Y a ti de qué? ¿Qué, qué? ¿Tú quieres ir con mami? Mira al abuelo. Mira al abuelo. ¿Abuelo? ¿Dónde está el abuelo? Ahí, por ahí está. Ahí está el abuelo. Es que no había donde aparcar. Tenían todo ocupado. ¡Martí! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Martina, qué chulo lo que tienen para aquí, para esperar, ¿verdad? ¿Ese te va a caer el culo? ¿Tú todo lo quieres, tía? Bueno, cuchufletillas, pues he venido a Mercadona porque Martina se ha quedado dormida en el coche. Y hay una oferta en Mercadona que es dos botes de Ero, hay de la 2, por 12 euros. Está súper bien porque una te sale por 9 euros, así que está genial. Me he llevado cuatro botes, cuatro botes aprovechando. Así que me voy a ir corriendo ya porque mi abuelo me está esperando y Martina está dormida, así que tenemos que seguir haciendo recados. Así que, pues eso, cuchufletillas. ¡Martí! ¿En qué habitación está esta? En la de mamá, cuando vivía con los agüeños. ¡Ay! ¡Qué bonito lo que hacen! Le voy a meter a... Y a Arco, chufletillas, así era mi habitación cuando vivía aquí, de... mi habitación de adolescente. Así era mi habitación cuando yo era una adolescente. Bueno, esto, todo esto que hay aquí no lo tenía yo, obviamente. Yo lo tenía lleno de trastos, de cartas que me hacía con mis amigas, de joyeros y cosas así. Y ahí mi abuela ahora le ha puesto fotos, fotos de mi tía, mía, mía, de mía y de mi tía, mía y de mi tía, de mis primos, Martina, mis primos, mi hermano y yo. Luego aquí tengo unos cajones enormes donde sigo guardando cosas del instituto y de cuando estudiaba. Ahí las enciclopedias. Hoy está el foco, el zoom que se vuelve loco por la luz. Cosas de escritorio, aquí mi ordenador, aquí música, la tele, yo, más yo, y más yo. Aquí hay un baúl que me hizo mi abuelo que me encanta porque tiene cajones con bolsos. Y aquí me sentaba a leer y tal, me encantaba estar ahí. Aquí cajones. Que eso era de mi escritorio, pero como no cabía por la torre, pues lo pusimos ahí con una foto mía. Un cuadro. Mi armario. Y mi cama. Esto, una vez vino el Jonathan, por un aniversario o algo así, al instituto con ello. Y todo el mundo me miraba como, que morro, quiero ese osito. Y yo muerta a la vergüenza. Jonathan antes era un romántico y un detallista. ¡Ale uno al osito! Y aquí hay cajones y tal, donde guardaba mi ropa antes. Y hay otra cama. Y esa es mi habitación. Y ahora está llena de trastillos. Mira qué bonita era mi habitación, verdad. A mí me encantaba mi habitación. Era tan bonita. Qué bonitos he vivido yo aquí. Con Jonathan y con todo. Unos momentos muy bonitos. Mi adolescencia. Me encanta mi habitación. Y ahora pues era para Martina. Para cuando se quiera en casa de los yayos. Que todavía es muy pequeña, pero bueno, cuando sea más mayor. A ella le gusta. A mí o no, a mí. Gracias, hija. El abracito. A ver, escóndete, escóndete. ¡Cucu! A la cama. ¡Qué susto! ¡Cucu! A ver, el cucu. Escóndete, escóndete, que viene el abuelo. Cuchufletilla. Son las seis y media, aunque no lo parezca para nada. Porque está todo oscurísimo. Y vamos Martina y yo al centro comercial. Y digo, voy a encender la cámara antes de que se me olvida. Y voy a aprovechar para decir que fuimos al pediatra simplemente para que le mirasen los oídos, la naricita, la garganta, el pechito a Martina por el constipado. Cogí cita porque quería asegurarme de que era un simple constipado, eran moquitos, normal, de esta época del año, estacional. Y así ha sido. La verdad es que está perfectamente. No solo nos ha dicho que le hagamos muchos lavados nasales para que en un principio esos moquitos que no son nada no le bajen al pecho. Y que le demos a Piretal si se encuentra mal. Y nada, pues que la vigilemos de que no tenga fiebre, ni malestar, ni ese tipo de cosas. Pero que está perfectísimamente. Así que, bueno, así yo también me quedo más tranquila. Aunque sabía que era un simple constipado como lo estaba pasando yo. Me quedo mejor, está muchísimo más animada, no tiene ya ni gota de fiebre, ni décimas, ni nada de nada. Y nada, pues vamos al centro comercial, no me estáis viendo nada, pero estoy aquí, hola. Y nada, pues eso, vamos al centro comercial Martina y yo a pasar un ratillo la tarde porque es súper pronto, no tenemos nada que hacer. Y como Jonathan trabajaba hoy todo el día y tal, pues es que en definitiva nos aburríamos. Así que si nos aburrimos, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos, cuchofretillas? ¿Dónde vamos? Al centro comercial, a percusilla y a ojear. Están poniendo todo lo de noche vieja. Esto es flipante, acabamos de salir del verano y ya nos meten las navidades. Estamos aquí dando una vueltecita por H&M a ver si encontramos algo que nos guste, pero definitivamente esta no es nuestra temporada porque apenas nos gustan cosas. Tristemente, porque a mí H&M me encanta para los niños. Cuchofletillas, no os podéis creer lo que me ha sucedido, es que vamos, ni os lo imagináis, os lo digo yo. Bueno, resulta que yo tengo la mala costumbre de ir a todos los sitios y pagar con tarjeta, nunca llevo suelto. Básicamente también porque Jonathan me lo suele quitar de mi monedero. Entonces, pues, tengo la costumbre de pagar todo con tarjeta y si no puedo pagar con tarjeta, pues no suelo ir a ese establecimiento. El caso es que me había quedado sin dinero para volver a mi pueblo y he ido a una caixa. Resulta que en la caixa no iba al cajero, ponía fuera de servicio y no tenía nada de suelto. Y digo, madre mía, que me quedo aquí. Y digo, bueno, voy a Renfe, que sé que en Renfe me dejan pagar. Entonces pregunto a una señora, y digo, oye, ¿sabría usted indicarme para ir a Renfe? Y me dice la señora, uuuh. Uy, ay, ay. Uy, Renfe está lejísimo de aquí, está la otra punta del pueblo. Digo, bueno, y otro caixa y dice, puf, pues ni idea. Lo dije mía, resulta que la caixa está de aquí, pues no me deja sacar y no tengo dinero para volver. Y claro, pues en el autobús no me dejan. Y dice, ay, mujer, pues tome, yo se lo doy, no pasa nada. Y yo, me muero de la vergüenza. Yo, que no soy de pedir, vamos, ni a mi propia familia, pues imagínense que me den un desconocido dinero. Y yo, gracias, que Dios le bendiga, pues lo típico de estar súper agradecida a esa señora. Porque a veces es como que te extrañas que todavía queden personas tan buenas y generosas por la vida, vamos. Y más con los tiempos que caen y, vamos, o sea, súper agradecidísimas a esa señora. Me ha dado una vergüenza terrible el tener que aceptarle el euro 30 que valía el autobús. Pero es que no me quedaba otra porque es que estaba perdida en un pueblo que no conocía. Así que eso me sirve de escarmiento para la próxima vez tener dinero suelto en la chaqueta, en el monedero. Y poder pagar con... poder pagar con... Básicamente, subsistir sin necesidad de la tarjeta. Ay, esto es... yo, desde que tengo tarjeta de crédito, es a lo que me he acostumbrado y estoy muy, muy mal acostumbrada. Así que, como veis, ya estamos en el autobús de vuelta a casa. Y esperemos llegar antes que papá del trabajo porque... Y bueno, llevo aquí unas compras que he hecho. Como veis, llevo bolsas. Así que ya os las enseñaré cuchufletillas. Porque como también el domingo queremos ir a primar, pues seguramente también cogeremos algo. Y lo que nos queda de invierno de Martina, ya no son muchas cosas prácticamente.